¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero antes quiero dar un pequeño mensaje Acaban de avisar que hay un fiscal que quiere levantar el evento Bueno, nos van a tener que sacar a todos Y acá no se va nadie, acá no se rinde nadie ¡El aplauso, gente! ¡Andrés! ¡Lo fuerte! ¡El aplauso! Soy un tipo enojado que está cansado Que le robé el Estado ¡Invita elojado fuerte! ¡El aplauso! No sé exactamente qué decirle para que cambie el mundo Pero lo que sí le puedo decir es que abajo de la máscara Soy como ustedes Que a mi libertad no la van atacando No me voy a quedar callado ¡El raro Presto Felipo! Hablan, hablan de dictadura Y son los primeros en meter presos A aquellos que trabajamos en la noble tarea del periodismo Estos hablan de dictadura Desde hace más de 12 años Vienen hablando de la dictadura Los que han hecho uniéndose Libertarios Liberales Del pro De no Peronistas Disidentes Y no voy a tener que se oponga A la dictadura maoísca De esta cuarentena Antipartitucional Como ves Navejaron Navejaron así de necesidad Pero vamos con la libertad ¡Vamos con la libertad! 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 No, querido Alberto La enfermedad tiene nombre y apellido Se llama Cristina Máximo Kinser La enfermedad Se llama Ministerio de Igualdad Género y Diversidad La enfermedad Y me huele en el alma, por los años de amistad, la enfermedad se llama también Inadi y Victoria Donda. Y todos los hijos de puta, que nos quieren esperar a como los clavos en este país. Así que lo único que les pido es que tengan los huevos de la edad. Cristina, basura, bollón la lista dura. 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 No soy un improvisado como Alberto. Bueno, dale, acá, uno, dos, como la pasaron esta tarde, eh listo, vamos. Vamos, uno, dos, tres, Chacabuco, como la pasaron esta tarde. Venga, 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 venga. ¿Qué siento, eh? ¡Gracias! ¡Gracias!